Roti Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hace un montonazo de tiempo que no hacemos nada de drift por aquí Así que el día de hoy lo vamos a hacer de una manera muy especial Porque lo vamos a hacer en BINMG Drive Simulador con daños reales, ya sabéis, os está encantando este simulador en el canal Vamos a ver qué decido, tengo un montón de mods instalados Así que voy a buscar un circuito, un trazado, una subida, posiblemente una subida Vamos a elegir coche también y vamos a darle un poquito de lado Bueno pues ya estamos por aquí, me he venido al monte Akina Vamos a intentar hacer una subida completa a Akina sin reventar el coche No sé si voy a ser capaz o no En cuanto al coche he decidido utilizar este Marshall que es un coche oficial de BINMG Drive Lo único que lo tengo yo un poquito modificado en cuanto a las ruedas por ejemplo Tengo una rueda grande puesta en la parte delantera Una rueda pequeña y mala en la parte trasera Luego lo tenemos sin foco, con jaula, con el escape por aquí, con unas barras Lo bueno de BINMG Drive es que se pueden modificar muchísimo los coches Guapísimo, está guapísimo este juego Y sobre todo que os voy a decir sobre los daños Vamos a intentar no reventar el coche Pero si llegamos arriba con el coche intacto No os preocupéis que me estrelle contra una valla O lo que haga falta Así que dicho todo esto nos vamos a venir ya por aquí Nos vamos a subir a bordo de este Marshall Vamos a poner lo único esta escena Vamos a utilizar el día de hoy la escena panorámica Para que veáis bien lo que es el juego No quiero que juzguéis los gráficos Tener en cuenta que la subida, que el monte Akina es un mod ¿Vale? Es no oficial de BINMG Drive Esto lo ha creado alguien desde su casa Así que no os acepto que juzguéis los gráficos Si juzgáis los gráficos os voy a decir que lo hagáis vosotros A ver si sois capaces de mejorarlo Pero bueno, vámonos Let's go Vamos a ver si soy capaz de llegar arriba Me conozco a Akina, he estado unas cuantas veces por aquí En Assetto Corsa Por ejemplo, pero no me lo sé de memoria Así que no sé cómo va a salir esto Vamos a intentar llegar Las físicas de drift aquí en BINMG Drive son súper divertidas Es muy similar a Assetto Corsa Me recuerda mucho a Assetto Corsa Vamos a hacer un setup un poco decente Pero no va igual que este Es que va súper bien, tío Súper, súper bien Va solo Va solo Cuidado que vamos a gripar el motor, ¿eh? Eh, va, ahí vamos Vamos, vamos, vamos Bueno, objetivo llegar arriba sin reventar el coche Pero que si lo reventamos Cuidado Si lo reventamos no pasa nada tampoco, ¿eh? Para eso está este juego Está para eso Vamos No quiero que te pongas recto en ningún momento Bueno, rocecito al muro No ha pasado nada ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No, no ha pasado nada, no ha pasado nada Vamos, vamos, vamos Luego los retrovisores Lo mencioné en el último vídeo que hicimos de BINMG Drive Que funcionen los retrovisores Es oficial del juego directamente Pero... Dejan mucho que desear Sobre todo Los fotogramas Los FPS de los retrovisores Va como a 15 FPS O incluso menos, diría Creo que se puede ajustar eso Desde la configuración Pero sí que es cierto Lo que mencioné en el último vídeo Que he hecho en falta Que se vea el coche por dentro Yo creo que algún mod tiene que haber O si no lo hay Espero que algún día lo saquen Que se vea el interior del coche Sería la leche, tío Sobre todo para Cuando llevas un remolque o similares Pues, no sé Mola Ver el interior, ¿no? Vamos, vamos, vamos A ver No sé ni dónde estoy Si os digo la verdad Esto es una horquilla Esto es una horquilla Vamos Cuidado ahí Vamos Horquilla Sí Qué guapo, tío Qué bien va, macho Qué bien va este maldito juego Este juego es del 2013, creo Ha evolucionado muchísimo Desde 2013 Pero brutal Brutal Simplemente Este coche va de vicio Vamos a intentar hacer Compact el Marshall ¿O qué? Le intentamos dar un golpecito Lo que no quiero es romper dirección Pero vamos a intentar hacerlo compact Aquí no Eso sí Estoy viendo ya que el motor va un poco tocadete A ver A ver ¿Tú qué? Horquilla, ¿no? No Nada más Qué guapo, tío Me encanta esto Me encanta Por cierto Tenemos pendiente hacer una nueva historieta Ya tenemos planeado lo que vamos a hacer Una historieta online Como la última vez que hicimos una especie de roleplay Que hicimos llevando los coches a circuito Haciendo drift y luego llevándonoslos de vuelta En remolques Ya tenemos algo Preparado Para hacer Bueno, preparado todavía no Pero ya tenemos una idea en mente De lo que vamos a hacer Así que Muy pronto Cuando tengamos tiempo Básicamente Porque ya no depende solamente de mí Sino de juntarnos un grupito Y hacerlo Haremos algo Que creo que puede ser Divertido A ver ¿Esto qué? Es que no sé No sé ni dónde estoy He subido unas cuantas veces aquí a Kina Pero no No me lo conozco ¿Esto qué? Segunda Y bueno Objetivo eso Que teníamos en mente Hacer Compacto el marshal Aquí por ejemplo Cuidado Que si damos en la parte trasera Nos va a meter luego el morro contra la pared Y Me da mal rollo Pero por ejemplo No A ver ¡Quiero romperlo! Quiero romper el coche Y no sé cómo Hombre, a ver Sería muy fácil irse de frente Pero no No es esa tampoco No sé cómo romperlo A ver, así Más o menos Más o menos Es que quiero darle la parte trasera Porque si le doy Un toquecito con la parte trasera Me va a rebotar contra Con el morro Y se nos va a romper la dirección Y no voy a llegar arriba Bueno, me gustaría ver cómo llevo la trasera ahora mismo A ver Tú Cuidado ¡Ay! Que me voy Que me voy Que despiste Ha sido mierda Golpe Creo que ya no queda mucho Para llegar arriba Bueno, arriba echamos un vistazo Cómo está el coche Y si está intacto Pues hasta que se rompa Venga, objetivo El objetivo de este vídeo era llegar arriba Y ya está Objetivo de este vídeo es Hasta que no aguante más el coche Hasta que Muera Completamente Ese es el objetivo de este vídeo ahora mismo Ha cambiado De intentar llegar arriba A intentar Implosionar el coche Creo que ya estamos Llegando No, todavía queda Bueno, no sé ni dónde estoy No sé ni dónde estoy Cuidado ¡Eh! Rocecito Hombre, ya el motor se empieza a notar un poco raro, eh Veo ahí la barra de daños Que está en amarillo el motor Qué guapo, tío Cómo mola este juego, gente De verdad Si no lo habéis probado todavía No sé a qué estáis esperando De verdad No sé a qué estáis esperando Porque con todas las actualizaciones Que están metiendo en este juego Es brutal Brutal No, no Vamos A ver, me voy a dar aquí Creo que ha sido demasiado, eh Creo que hemos roto dirección Sí, sí, sí Va un poquito reventado El coche va un poquito reventado Tenemos el radiador tocado La parte trasera izquierda también Reventada Espérate que nuestro objetivo de llegar arriba Va, va rotísimo Rotísimo Un segundo Cambio la hora del día Si lo podemos ver Pero, ¿de qué está hecha esta señal? ¿Qué es? ¿De obsidiana o de adamantium? Vaya castañazo Y la parte trasera La llevábamos elegante, eh Pues nada Como no hemos completado El objetivo de llegar arriba Vamos a volver a intentarlo Venga, va Vamos de nuevo para arriba Ya hemos reventado el coche Así que ahora voy a intentar Simplemente llegar arriba Sin buscar Sin forzar esos daños Aunque, bueno El accidente no ha sido queriendo Pero venga Vamos a intentar Llegar arriba De lado Simplemente Lo conseguiré Pues no lo sé Después de lo que acaba de ocurrir No sé si llegaremos La verdad Y vamos a ir calientes Además Vamos Aquí molaría ahora mismo Poner música de Initial D A tope Pero tiene copyright Así que no se puede Bueno, Initial D Eurobeat ¿No? Volaría mucho Poner una canción Pero no No se puede Gracias YouTube Bueno, por poder se puede La movida es que Bueno, no Es que ya no solo Que te quiten la monetización Que realmente Por un vídeo A mí me da igual La movida es que Te bloqueen el vídeo En no sé ni cuántos países Y sobre todo Que te metan un strike Eso puede ser El problema Así que Nada No hay música Lo siento Pero no hay música A ver Vamos a 160 Que bien va, tío Es una maravilla Las físicas de este juego Son Brutales O sea, ya está No hay otra definición Son brutales Y punto Seguramente me hagáis la pregunta ¿Son las mejores físicas? Pues igual no También hay que decirlo Es que Van súper bien Son súper divertidas Las físicas El resumen es ese Son súper divertidas Las físicas De este juego ¿Reales? Pues no sé No En cierto aspecto Igual no O sí No sé No sé qué decirte La verdad Pero Muy divertido Y muy recomendable La verdad Si no lo habéis probado Insisto No sé A qué estáis esperando No sé A qué estáis esperando Porque es un juegazo Además con el mod Del multiplayer Pues eso Pues eso Uy Esa señal Vamos Enlazamos esta Enlazamos esta Claro que sí Vamos Ahí va Pero me he quedado No No Vamos Una desde fuera Venga Estamos ahí Para salir No quiere ¿Por qué? O sea Se nos ha enganchado El parachoques ahí Sin más No hay parte del chasis Enganchada Esto si hacemos Ale hop Ya está No ha pasado nada No ha pasado Nada Ya está Seguimos No voy a volver Desde abajo Porque si no Se va a quedar Un vídeo Demasiado largo Así que nada Continuamos desde aquí Vamos 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 Mira En esta llegamos Fijo No He tirado Muy pronto Es que es súper similar A Seto Corsa En cuanto al drift Es súper similar Es que es lo mismo Básica Bueno no No es lo mismo Pero Es súper similar Si sabes hacer drift En la Seto Corsa No vas a tardar Ni 17 segundos En hacer drift aquí Es que es lo mismo Tío Muy guapo Muy guapo Mira Mira No te des la vuelta Hemos rozado un poquito Luego el simulador de movimiento Se nota súper bien también Ese pequeño rocecito Que acabamos de tener Guapísimo Tío He mirado para allí Porque tengo el teléfono Aquí al lado Estoy a la espera Me voy a quitar Incluso uno de los auriculares Que tiene que llegar El repartidor Trayendo chucherías Y no quiero que se me pase No quiero que se me pase Llegaba entre las 3 y las 4 Son las 3 menos 10 No creo que llegue antes Pero por si acaso Qué raro ir con un auricular solo Me los voy a poner Y voy a bajar el volumen un poco Vamos, vamos A ver Esto que horquilla Quería hacer El vídeo de hoy Lo quería hacer En Transfagarassan Que posiblemente Lo hagamos en un siguiente vídeo La movida es que tenía Transfagarassan Repartidor Ahora sí Un segundo Esto se merece Quitar el volante Porque los que estéis Por este momento Del vídeo Vais a disfrutar De No un unboxing Porque ya lo he abierto Pero vais a disfrutar De este regalito Que me acaba de llegar Porque esto es un regalo De bolsas de plástico Por parte de Envidia Y sí Lo sé Lo sé Lo sé Ya sé que Están Las nuevas gráficas Que acaban de salir Hace Tres Cuatro días Creo Regalito Por parte de Envidia Una 3080 Pounders Edition Esto ahora mismo Está cerrado Esto ahora mismo Es como si fuese Oro Ahora mismo Creo que esto vale Más que un lingote De oro Pesa más o menos Como un lingote De oro Regalito Por parte de Envidia Muchísimas gracias Envidia Desde aquí Si llegáis a ver Este momento Del vídeo Muchas gracias Y nada Lo dicho Ya sé que están Las TI Y eso Pero bueno Llevo unas semanas Hablando con ellos Y me enviaron Esto para hacer Unas cuantas pruebas Y para instalar En el otro PC Porque el nuevo PC Me va a llegar Próximamente Y Ahora continuamos Con el vídeo Supuestamente Con la gráfica Aquí de fondo He dejado la gráfica Aquí de fondo Y vamos a intentar Llegar arriba Lo antes posible Para poder Poder instalarla Yo en el otro lado Y hacer mis pruebas Y tal Así que Let's go Muchas gracias Envidia Grandes Lo que estaba mencionando Creo que estaba mencionando Justo que quería hacer El vídeo de hoy En Transfagrasan Pero no encuentro el tramo Lo tenía instalado Y llegué a probarlo Pero no sé dónde está El tramo de Transfagrasan Ahora mismo Así que nada Lo volveré a buscar Me lo volveré a instalar Y próximo vídeo Haciendo drift Aquí en BNMG Drive Por ejemplo Podríamos hacerlo Ahí en Transfagrasan Con el objetivo Que estamos en este Por ejemplo De intentar llegar arriba Pero sin reiniciar Aquí hemos reiniciado Un par de veces Hemos reparado el coche Y todo eso Pero podríamos hacerlo Sin reiniciar Joder Estoy viendo una cosa Aquí a mi izquierda Y no me concentro Ahora mismo Tío Qué ganas de probar La 3080 Tío Qué ganas de probar La maldita 3080 Y diréis Y por qué no la instalas En este PC Porque este PC Que tengo actualmente Que lo tenéis puesto En la descripción Tenéis el otro PC también El de la cabina de DJ Y todo eso Este PC Se va a quedar Como stream PC Directamente Este PC Se va a quedar Con el Ryzen 9 Que es el procesador Que lleva instalado Y con la 1080 Porque este va a ser Un PC única Y exclusivamente Para retransmitir Está en proyecto ya Que no dentro de mucho Tiene que llegar el nuevo PC Y ese será el de jugar Y ese ya no va a montar Una 3080 Si no Ese va a ir Mejor todavía Y ese será el de jugar Volveremos a montar Tres pantallas Pero eso El motivo de no instalar esta En el PC del simulador Es porque al PC del simulador Le quedan los días contados Básicamente Nada va a llegar El nuevo PC Y este se va a quedar Como stream PC Y montar una 3080 Solamente para Retransmisión Me parece innecesario Utilizaré la 1080 Y ya está Y esta la montaré En el otro PC Que actualmente Tengo una 2060 Super Y cambiaré la 2060 Super Por esta Y así podemos Retransmitir desde allí Otro tipo de juegos también Y podemos hacer Varias pruebas La primera prueba Que quiero hacer Es en el Fly Simulator Fly Simulator Con el monitor panorámico Que tengo ahí instalado Que es un 21 novenos Resolución 2K Que el monitor Hace poquito tiempo Subió un vídeo Review sobre él Un monitor de BenQ Y quiero probar Fly Simulator A 2K Con streaming Con la 3080 A ver que tal va Que ganas O sea Ahora mismo Eso es oro Eso es oro Es imposible conseguir una Es imposible conseguir una Desde aquí de nuevo Muchísimas gracias NVIDIA Por Por el detallazo Que en este mes De inactividad Que he estado Un poquito desconectado No he estado tan inactivo Porque he estado hablando Con distintas marcas Sobre el nuevo ordenador También Que también va a colaborar NVIDIA Y una marca muy especial Que ya os mencionaré Muy pronto Y Eso Ya está Que joven Este vídeo Ya el guión Bueno Los vídeos yo no los guionizo Normalmente Pero el guión de este vídeo Se ha ido ya No sé ni dónde Y ¿Cuándo se acaba Kina? Tío Que quiero probarlo Venga vamos Vamos a concentrarnos Llegamos arriba Despedimos Y me voy a hacer yo Experimentos Que guay tío Que guay Por fin Una 3080 Por fin Ah que esto es el final Perfecto 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 Ups Creo que ese tubo de escape Me ha atravesado el cerebro Vale Se ha hecho compact Pero En la parte frontal Nice Nice Pues nada gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado Ha sido un vídeo un poquito raro Porque ha habido varios cambios De 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 repente No me esperaba que justo me llegase el paquete En mitad de 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 la grabación De hecho Llevo unas cuantas horas en casa Esperando el paquete Y digo va pues me voy a poner a grabar el vídeo de hoy Porque si no voy a dejar a los chavales sin vídeo Y Ya pues eso Ya llegará Pero justo me la casualidad En mitad del vídeo Ha llegado Así que nada Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo BNMG Drive En este caso Eh bueno BNMG Drive No BNMG Drift En este caso Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Ya sabéis que podéis reventar el botón de like Me voy cagando leche Que quiero probar eso de ahí Nos vemos Adiós Adiós Ya está Adiós Menos charla Adiós Me voy Me voy Adiós Adiós